Bueno, bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos en un momento, salseo y lo que surja. La gente quiere hablar de salseos y yo he dicho, no tengo ni idea, no sé nada. Y me han dicho, da igual, no pasa nada. Bueno, pues yo voy a hablar de esto. Pero que esto junta como que han llamado Machista 1, es cosa progre también, o sea... Pero bueno, que hay salseo con cosas progres, yo no entiendo nada. Se ve que esto ha pasado en Egoland. Egoland es, pues, como Legoland, pero sin L, ¿vale? O sea, está ahí mi nivel de lo que se ve de salseo. No tengo ni idea de qué es Egoland. Me han dicho, es como un fachaland, pero de gamers, o sea, es un fachaland haciéndolo bien, ¿no? O sea, no sé nada de esto, pero con progres, imagino, es progreland, ogreland, porque quitan la P del Egoland, pues ogreland. O sea, son unos ogros, la cuestión es que son ogros que hacen cosas. ¿Vale? Hasta aquí el vídeo, yo creo que ya lo he explicado muy bien. Bueno, vamos a ver el problema que han tenido con todo esto, porque por lo visto, Alex... ¿Vi? Rubius, sí, Rubius sé quién es. Espero que tengáis medidas sobre el comportamiento tan asqueroso que están teniendo Cheto y Tencent con dos de sus compañeras, Sara y Mis... ¡Conozco al Rubius! Ya es un paso. Me parece lamentable que se permita esto. Me decepcionó un poco que no fuese Rubio. También lo dejo, ¿eh? O sea, yo cuando vi el Rubius, me hablando del Rubius, vi al Rubius y dije, pues no es Rubio, me habéis engañado. Bueno, y dije, bueno, es que... Vamos a ver qué pasa con esto. Hay un clip aquí muy turbio, muy... Algo ha pasado. Vale, pues yo qué sé. Espera, no se oye nada. Bueno, me están hablando de que casas van a ser derruidas, ¿no? Voy a poner esto para oírlo. Vale, las casas van a ser derruidas y mi desto también, mi coño también, entiza la tía. Eres muy tonto, tío. ¿Pero cómo ha escalado así? ¿Estaban de broma? Dice, pues esto va a ser derruido. Sí, mi coño también. Ah, el tal, cuando quieras y cuando no también. Y eres tontísimo. De verdad, qué puto vasco. Que estas cosas me parecen tan fuera de lugar. ¿Cómo? No entiendo nada. O sea, ¿qué le parece fuera de lugar? Que le digan que tu coño también... Pero si lo ha sacado él. Si ahí ya ha sido que nadie habla primero de eso. ¿No? No entiendo nada. El comentario, tío, de verdad, ¿eh? De verdad, qué puto asco. ¿Cuál de ellos? Es que, claro, yo ya no sé que le ofenda un progre. Puede ser cualquier cosa. No, pues si lo has dicho tú, el del coño. Y mi coño también. ¿Y mi coño también? ¿No? Es una forma de hablar. Ah, lo he dicho yo primero, pero es una forma de hablar. ¿A quién me recordará? Eh, pero bueno, si lo has sacado tú. ¿Lo de él no es una forma de hablar? Lo de él es cierto, pero lo tuyo es una forma de hablar. No entiendo nada. Sí, y el cuando tú quieras y cuando no quieras también. Pues no sé, no sé. Vale, vale, perfecto, tío. Pues están hablando de voy a derribar un edificio. Cuando quieras y cuando no quieras también. Porque tal, Portugal, es que... No, no, que yo como no sé que es Egoland, ni que en el contexto ni nada, pues me lo invento. Así que voy a tirar para adelante. Eh, nada. ¿Se ofende porque es cultura de la bio? ¿La bio la... ¿Sí o no o qué? No, no. No, no, tío. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves, eh? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Qué? ¿De qué está hablando este pavo? No lo sé. Esto es muy raro. Yo no sé qué ha ofendido a qué, ni quién, por qué, nada. ¿De qué está hablando este pavo? Y cuando no quieras también. A mí es lo que me toca a los cojones. ¿Pero qué importa? Eh, vamos a ver. Vaya ofendidita la tía, ¿no? Es que no, tío. Porque han salido por ahí hablando no sé quién. Sí. Y ya está. ¿Y hay que tomar medidas contra esto? ¿Contra quién? Supongo que contra el tío, porque contra la tía es intocable. Claro. Aunque ella ha sacado ya el tema. A continuación. ¿Qué ha pasado a continuación? A ver. Por el culo. ¿Qué ha pasado a continuación? Por el culo, de hecho. Por el culo. Ah. Bueno, no hemos oído al principio. Podría hacerme arcos, ¿no? Tengo bastantes cuerdas. Entiendo que haya polémica con esto, porque aún se le ocurra hacerse arcos. Me parece súper ofensivo. Lo que pasa que... Pero ¿y quién te está diciendo nada del raideo, tronco? ¿Quién te está diciendo nada? Pero ¿por qué se ha ofendido? O sea, uno que está lamentando que han perdido, que les ha salido mal. Y ella pues se dice, pero ¿qué? No, no puedes tener sentimiento. Bueno, pues déjale. Si le ha salido mal la jugada, pues ha perdido la partida. No sé qué es esto, ¿vale? En mi cabeza hay partidas, ¿vale? ¿Vale? Pues eso. Eh, eh, va. Bueno, sí. Tío, sueltas un comentario que me parece una puta babosada y... Ah, que sigue con eso. A saber cuánto rato ha pasado y ya está. Y sigue la matraga con eso. Él está hablando de otra cosa. Él se ha olvidado del tema. Y ella... Es como lark, vale. Y te lo digo. Y te lo digo. A lo mejor estás acostumbrado a que todo el mundo te agache la cabeza, tío. Pues yo no te la voy a agachar. Si escucho un comentario de mierda te... No, está acostumbrada a que la gente se ponga... O sea, que se tomen broma las cosas porque no ha pasado absolutamente nada grave. Pero, madre mía, pero que vaya manera de ofenderse por na. Lo digo, tío. Escuchame una cosa. Te escucho. Escuchame una cosa, comentario de mierda. Te escucho. Lo del chocho, lo del chocho, lo del chocho, lo del chocho que... ¡Shh! ¡Joder! Qué nervioso está poniendo... Aunque bueno, aguantar a una tía así tanto rato, pues no me extraña. Grita, grita, que tienes más razón. Pero si ha empezado a gritar ella. O igual es el volumen, que tengo diferente, pero bueno. Pero bueno, es ella la que... A ver. Te agache la cabeza, tío. Pues yo no tengo una puta babosada y... Y ella no está levantando la voz. Y te lo digo. Y te lo digo. A lo mejor estás acostumbrado a que todo el mundo te agache la cabeza, tío. Ella no está levantando la voz. Pues yo no te la voy a agachar. Si escucho un comentario de mierda, te lo digo, tío. Escuchame una cosa. Te escucho. Escuchame una cosa, comentario de mierda. Te escucho. Lo del chocho, lo del chocho, lo del chocho... Se está poniendo muy nervioso, eh. Chocho, qué comentario de mierda. Grita, grita, que tienes más razón cuando más grites. Te lo vuelvo a repetir. Qué victimista la tía ahora, si ha gritado ella a empezar... Ella mencionó primero lo del texto. Luego se ha puesto a gritar. Que igual no me has entendido. El que me parece un comentario de mierda es que tu coño es mío cuando tú no quieres. Pues yo no ha dicho eso. Pues yo no ha dicho que sea suyo. Igual en tu cabeza no entra, que es un comentario de mierda. ¿Sí lo dijo? Ah, pues no sé. Te he dicho, te he dicho, te he dicho. Te doy trabajo. Si estás en paro, te doy trabajo. Y me ha dicho, si quiero. Y le he dicho, y si no quieres, también. Y ya está. ¿Qué hablas, tío? ¿Te parece un comentario de mierda? No, no era por el trabajo. ¿Cómo que qué hablas? Ahora lo miramos. Vale, sí, tío. Oye, escucha, tiene razón, tío. Lo que he dicho. Lo que he dicho. Lo que he dicho. ¿Y por qué me hacéis bien estas cosas? Pero no era por lo del trabajo. Ahora miramos lo del trabajo. Tiene razón, tío. Ya está. Pero además, en un juego así, es normal decir estas cosas. Es como, yo qué sé, es como el arc, ¿no? Te voy a pegar un flechazo en la cabeza. Arroba policía, que el tío me está diciendo cosas feas. Pues si te va a pegar un flechazo en la cabeza, pues te lo pega, no sé. Si ella no quería hablar de coños, pues que no hubiese sacado el tema. ¿Qué sí, tío? Mira. Es que el feminismo estropea todo. No. Ella está diciendo, los tíos sí que podéis decir cojones y las tíos no pueden decir nada. O sea, bueno, 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 la tía no se entera de nada. O sea, la tía está diciendo, pero si la tía es la que ha sacado lo del desto y la tía es la que se ha ofendido porque el tío ha hablado de ello. Y ahora dice, los tíos sí que podéis decirlo. No, pero si se ha ofendido porque el tío lo ha dicho. Si la enfado viene porque el tío lo ha dicho. Madre mía, qué fuerte es esto. Toma, pasa, tío. Es que es el feminismo, intentar meter feminismo en absolutamente todo. Pero que, es que, estos son, pues eso, slogans feministas, pero que no vienen a cuento. No, no voy a seguir, no voy a seguir escuchando ese tipo de... Si no hubiese feminismo, estarían jugando tan amigos. Pero como hay feminismo, pues mira, se enfadan. La puerta abierta, tío. Hasta luego. Paso, paso, paso. No, no, no quiero escuchar ese tipo de mierdas, tío. No, me pone muy nerviosa. O sea, yo no voy a consentir que venga nadie aquí con ese tipo de comentarios de... El feminismo, verdaderamente las feministas necesitan terapia y control de la ira. O sea, no saben gestionar cosas tan básicas y en la vida es necesario, pues, tener cierto autocontrol. Es que no hay autocontrol alguno. Que, a ver, yo me pregunto, ¿qué viene primero, no? La falta de autocontrol y de gestión de las emociones o el feminismo. O sea, si tienes poco control de las emociones, te voy a dar el feminista porque eres más carne de cañón para secta. O si eres feminista te comen la cabeza tanto que al final te destruyen como persona. Te mierda y que yo tenga que tragármelos encima. Lo siento, pero no. Lo siento, pero no. No, no, no. Vale, vamos a ver si antes había dicho... ¿Cuántas casas van a ser derruidas? Lo de este hoy trabajo, si quieres, no, y si no, también. ¿Qué igual? Ahí. Tu coño cuando quieras y cuando no también. Nah, eso no ha sido por trabajo, no mientas. No, antes estabas hablando del trabajo, pero nos quedamos claros que esa justificación que ha dicho el tío era mentira. Que podría haber dicho simplemente... Estamos de broma, estamos aquí pegando unos tiros. O sea, está pegando flechazos. ¿Qué pasa? Le está disparando flechas. Al disparar flechas está muy bien. Está muy bien hecho en la vida real. Pues en el juego sí, en el juego pues eso, se dicen estas cosas. ¡Ya está! ¡Ay, Dios mío! No hay más, ¿no? Por aquí hay lloros y tal y demás. Pero bueno, estos han hecho las paces, se han pedido disculpas y demás. Pues bueno, que tampoco hay nada que decir. De verdad, vaya manera de lloriquear. Por favor. Y por lo visto incluso, yo por lo que he visto, que me han contado, que esto igual me lo estoy inventando, no sé. Piense que dentro del juego han hecho las paces todos y se han pedido disculpas y demás. Luego después de las disculpas, la tía ha hecho un vídeo en YouTube quejándose y victimizándose y demás. No habíais hecho las paces, que ahora buscáis un casito con vídeo. Esto igual me lo estoy inventando, igual no es verdad. Pero por lo que he visto, pues ha pasado esto. ¡Qué ridículo todo! ¡Qué ridículo! Pero bueno, hasta aquel vídeo, como veis, soy un genio del salseo, ¿vale? Se me da perfectamente, porque hablo mucho del trasfondo de cada personaje y sé mucho quiénes son estas personas. Alerta antifascista. Valoradme eso. Mira, fíjate. Ale, tanto hablar de tiempo y tal. ¡Qué nuevo! Gracias por la suscripción, hombre. Pues eso, suscríbete, que es muy importante para que estés muy informado de todos los salseos. Y hasta aquí el vídeo y demás. Abajo en la descripción tienes mi Twitch. Que es que ahí, pues oye, está guay todas estas charlas que hacemos. ¡Nos vemos!